DATA 7 Noticias Bueno y seguimos encontrando personas que han llegado a este lugar tan especial en el fin del mundo y nosotros obviamente vamos a charlar con ellos. Estamos con Ricardo Pereira y con Daniel Fagundes. Ellos pertenecen al grupo de artillería de paracaidistas. En realidad tiene un nombre mucho más especializado, pero bueno, se lo vamos a preguntar a ellos. ¿Cómo te va? Bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por el reconocimiento. Y nosotros pertenecimos al grupo de artillería de transportado 4, con asiento en Córdoba, a la calera. ¿Estuvieron presente en Malvinas? Sí, bueno, nuestro grupo fue el último en combatir, la última línea de combate que quedó en tiro directo con los británicos. Parte de nuestro grupo estuvo también en Darwin y nosotros estuvimos en la última línea, la última línea de tiro. Pensar sensaciones es medio difícil, ¿no? Pero, ¿cómo vivir en Malvinas hoy en un 2022? ¿Y cómo sienten que lo reconocen ustedes? Bueno, primero y principal, debo aclarar que yo soy de acá de Ushuaia. No he llegado aquí, soy de acá de Ushuaia, estoy compartiendo estos días de festividad. Mira, para nosotros es una festividad compartir estos días con compañeros de aquel entonces, ¿no? Malvinas hoy en día, bueno, lo que hablamos acá siempre es compartir con los más jóvenes y hacerlos entrar en razón de que, bueno, la soberanía es parte de nuestra nación y debemos hacerle entender a ellos que el tiempo, tarde o temprano, nos va a llegar a recuperar a nuestras islas, ¿no? Bueno, uno piensa todo lo que se vivió, muchas personas que se han visto muy emotivas, muy emocionadas, aquellas personas que no han estado nunca, quizás, ni tampoco tienen familiares, como un chico que vino de Buenos Aires, que tiene 15 años, ha llegado acá a la isla, le preguntamos si estuvo algún familiar en Malvinas, dijo que no. Bueno, estudió la historia de Malvinas, se concentró muchísimo en todo lo que ha pasado y ¿cuál fue su sueño? Juntar dinero para estar hoy en la vigilia aquí en Ushuaia. ¿Qué le parece eso? Bueno, eso para nosotros es un mimo al alma, porque más viniendo de un joven, de un adolescente, porque nos da la esperanza de que la causa de Malvinas va a seguir viva por mucho tiempo. Nosotros padecimos el ocultamiento en la primera etapa de cuando volvimos de Malvinas. Teníamos apenas 3 o 4 años más que estos chicos. Y bueno, hay un largo camino por recorrer todavía. Hay un largo camino recorrido también por Gran Bretaña, la OTAN, el Reino Unido, y nosotros no peleamos nada más que contra Inglaterra. Nosotros le hicimos frente a uno de los ejércitos más potentes del mundo, con la ayuda de la OTAN y de algún que otro vecino, amigo vecino. Bueno, por eso es muy importante para nosotros que las generaciones venideras tomen conciencia de la causa Malvinas. La batalla del 82 fue nada más que una batalla en la larga historia de lucha contra el imperio del Reino Unido y de Gran Bretaña. Si no, no están muy lejos las invasiones inglesas, la vuelta de obligados. Siempre hubo un motivo para ellos querer estar en estas tierras. Así que para nosotros es muy alentador saber que tenemos detrás nuestro, o a la par, gente que va a levantar la bandera de Malvinas. Un compañero que ha llegado desde Buenos Aires, un dichoso vecino de Ushuaia. Y con todas estas palabras maravillosas también que está diciendo tu compañero, creo que te llena de orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo es una persona muy instruida, es un muchacho que se ha especializado en el tema y que ha luchado mucho por la causa desde su puesto de trabajo y desde sus condiciones. Así que bueno, para mí es un honor tenerlo acá con nosotros, una persona entrañable, un tipo que fue un valiente, un bravo de Malvinas, como decimos nosotros, uno más de los boinas rojas. Y bueno, para mí fue muy especial. Nosotros no hemos tenido un trato profundo durante tanto tiempo, porque imagínate, yo viví desde los 27 años que vivo acá en Ushuaia. Y bueno, me he perdido toda esta agrupación que se formó allá, porque vamos a decir la verdad, en Buenos Aires y en Córdoba y en Santa Fe se formó toda esta unión de soldados. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día se puede ver el fruto, porque todas estas personas maravillosas como él han compartido no solamente charlas y debates, sino han difundido la causa a través de... Por ejemplo, te doy un ejemplo, Miguel Fabre, que hace ciclismo y va con su bandera de Malvinas a todos lados. Nuestro querido... Escudero. Escudero. Un atleta impresionante. Un atleta de primer nivel que ha corrido en Malvinas y le ganó a todos los ingles y con su bandera del grupo de artesería. Así que bueno, para mí es un placer que esté Ricardo. Y bueno, como siempre les digo a todos mis compañeros de Buenos Aires, les agradezco mucho porque son parte de la realidad de que hoy en día estemos mejor vistos y mejor tratados. Bueno, Ricardo, quiero hacerte la última pregunta. Y esto, en base a todo lo que has vivido, el tiempo no se recupera. Las cosas que se han perdido, lamentablemente, hoy solamente nos resta recordar, respetar también, porque hoy es una vigilia muy emotiva como todos los años, ¿no? Pero vos pensás que la gente lo está viendo de esa manera, con el respeto, con el silencio, muchas veces. Yo vi muchas... Hoy, mirá, hasta a mí me pasó. Me pasó porque yo contaba hoy que la otra vez recibió mi hija un guardapolvo donde tiene el escudo de Malvinas. Me emocioné muchísimo porque mi hija se agarraba el pecho y decía, mirá, papá, me decía. Y yo decía, sí, hija, las Malvinas. Mirá, nosotros estamos absolutamente convencidos que la trinchera nuestra hoy tiene que ser la paz. No existe lugar en la cabeza de ninguna persona un conflicto armado. La guerra deja, más allá de heridas físicas, deja secuelas psicológicas, deja huellas imborrables en la cabeza de cualquier persona y mucho más en aquellos que nos tocó vivir la batalla de Malvinas. Creemos que el camino es la paz. Existen sobrados motivos para poder seguir luchando desde la paz por la soberanía de nuestras islas. La geopolítica, la historia, la geografía, todo indica que son nuestras. Quizás falta un poco más de concientización, pero estas oportunidades que tenemos nosotros los veteranos de compartir con la gente, de charlar, de transmitir nuestra vivencia, es un buen momento para ir por ese camino. Quiero agradecerles muchísimo y, bueno, que puedan compartir este momento tan especial. Yo creo que van a estar ahora dentro de un rato, también empieza a sonar la música en este escenario. Así que, bueno, gracias por sus testimonios, gracias por su honestidad también y gracias por todo lo que hicieron por Malvinas. No, muchísimas gracias. Yo quiero invitar a todos los que están cerca que vengan a ver a un artista impresionante que es Daniel, que aparte va a ser una canción que hasta me emocionas de solo hecho de C, que la voy a escuchar, porque está dedicada a los compañeros que quedaron en... y son nuestros sentinelas. Son ese pedazo de Argentina, de pedazo de Argentina en la isla, porque son la historia viva y son los sentinelas, nuestros guardianes sentinelas de la causa Malvinas. Así que los invito a que vengan a escuchar a mi hermano Daniel. Sí, a través de la música, quizás es mi forma de expresarme, siempre fue así, y bueno, a través de la música pude contarle a la gente lo que pasó hoy y quiénes fueron los verdaderos héroes que son los que están allá en la isla. Ellos están con nosotros, son nuestros héroes y gracias por compartirlo.